El presidente y candidato a la reelección, Daniel Ortega, celebró el 42 aniversario de la Revolución Sandinista con un acto partidario en el que acusó a Estados Unidos de conspirar contra su gobierno e invocó al pueblo armado. Las acusaciones de Ortega contra Estados Unidos coinciden con su acercamiento diplomático con Rusia, mientras el resto de la comunidad internacional le demanda detener las violaciones de los derechos humanos. Horas antes de la actividad partidaria, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, rechazó el injerencismo contra Nicaragua en las elecciones de noviembre, en un evento en que recibió al canciller Denis Moncada y a dos hijos de Daniel Ortega, Rafael y Laureano Ortega Murillo, ambos sancionados por Estados Unidos. Ortega también anunció un aumento del 5% en el salario de los empleados públicos y atacó a los empresarios que pagan impuestos, a los que llamó miserables que no se preocupan por el pueblo. Los empresarios estos que maldicen la vaca pero se tragan la leche, no les ha quedado más camino que seguir trabajando, seguir trabajando porque saben que están ganando el día que no estén ganando, cierran la planta y se van, pero mientras estén ganando ahí lo van a ver, aunque estén quejando, aunque estén quejando, están ganando. Lo que pasa es que son miserables, son miserables. La Alianza Ciudadanos por la Libertad anunciará su fórmula presidencial para las elecciones del 7 de noviembre en una convención que no especificó cuándo se realizará. El fiscal del partido CxL, Augusto Valle, dijo este martes 20 de julio que harán el evento para cumplir con los estatutos del partido y la ley electoral. La convención se debe realizar antes que inicie el período de inscripciones de candidatos ante el Consejo Supremo Electoral el próximo 28 de julio. La presidenta de CxL, Kitty Monterrey, aseguró que la próxima semana harán esta convención extraordinaria una vez hayan elegido a los candidatos por consenso de los miembros de la Alianza, que son el partido CxL, Alianza Cívica y el partido Movimiento Unidad Costeña. El período de inscripción de candidatos finaliza el próximo 2 de agosto. Américo Treminio y Noel Vidaurre son los precandidatos oficiales que mantienen la Alianza CxL, después que el régimen secuestró a Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, al igual que los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Medardo Mairena, quienes habían mostrado la intención de sumarse al proceso de selección de esta alianza. La Organización Panamericana de la Salud reportó que 162.874 nicaragüenses completaron el proceso de inmunización contra la COVID-19, mientras que más de 415.000 recibieron la primera dosis. Los datos compartidos por la OPS provienen del segundo informe proporcionado por el Ministerio de Salud a la Organización Internacional. El MinSA aseguró a inicios de julio que con el ritmo de vacunación que llevaba, el 70% de la población estaría inmunizado antes de concluir el año. Sin embargo, los datos proporcionados por el MinSA a la OPS revelan que apenas se ha alcanzado la inmunización del 2.43% de la población. Mientras el ritmo de inmunización sigue lento, el MinSA informó este martes el incremento de contagios de COVID-19 por decimasegunda semana consecutiva, al reportar 341 nuevos casos en la semana del 13 al 20 de julio. La semana anterior, el MinSA reportó 306 contagios, aunque mantuvo en uno la cantidad de fallecidos, como lo hace desde octubre de 2020. A pesar del rebrote, el gobierno no ha alertado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención. Por el contrario, este fin de semana promovió más de 5.000 actividades de convocatoria masiva en todo el país. La organización independiente Urnas Abiertas llamó a los nicaragüenses a participar en el proceso de verificación este 24 y 25 de julio para que denuncien las posibles anomalías pese al control político del FSLN en el proceso electoral. Urnas Abiertas señaló que en comicios electorales anteriores se registraron irregularidades como diferencias de datos entre las cédulas de identidad y el padrón, personas fallecidas en el padrón, personas no inscritas, información desactualizada o incorrecta. Esta organización advirtió que las anomalías en el proceso de verificación o en el padrón electoral representan un obstáculo para ejercer el voto o podrían permitir que una persona vote en más de una ocasión. La colocación del padrón electoral en zonas poco visibles, el incumplimiento de los horarios de apertura y cierre de los centros de votación, el proselitismo político en los centros de votación, el uso de los recursos del Estado con fines partidarios, la ausencia de medidas de prevención contra el contagio de la COVID-19 y la violencia política durante la jornada de verificación son algunas de las anomalías que podrían presentarse, según urnas abiertas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de Tamara Dávila Rivas, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y que además adopte medidas para proteger la integridad de su núcleo familiar. El caso de Dávila es parte de una ampliación de las medidas provisionales otorgadas a los opositores Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguirre, Félix Maradiaga y Violeta Granera, de quienes la Corte emplazó al gobierno a liberarlos para el pasado 8 de julio, pero siguen encarcelados e incomunicados. El Tribunal Interamericano explicó que la captura de Dávila estuvo precedida de actos de estigmatización y amedrentamiento, siendo la detención en sí misma la muestra más extrema de este proceso de hostigamiento y persecución. La Corte requirió que el Estado nicaragüense informe a más tardar el 30 de julio sobre el cumplimiento de las medidas relacionadas a Dávila y su núcleo familiar, pero también deberá incluir el estado del cumplimiento de las medidas a favor de los otros cuatro opositores que ordenó fueran liberados. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le recomendamos leer el artículo de la periodista e investigadora en comunicación Mildred Larga Espada, titulado La ola represiva impactó cuentas azul y blanco, pero tuvo un efecto boomerang en el orteguismo, en el que analiza las interacciones en las redes sociales de nicaragüenses desde la más reciente escalada represiva orquestada por el régimen de Daniel Ortega.